Para esta hora, 18.30, la carga está completamente restablecida a escala nacional. La falla, como lo hemos venido explicando, ocurrió en el kilómetro 60, en la línea de 800 KB, que va de su estación La Horqueta a San Jerónimo. Y la causa, de acuerdo con las primeras indagaciones, la inspección aérea que se hizo de inmediato, presuntamente está determinada por incendios de bosques entre las torres 342, 343, 345 y 346. Cuando ocurren incendios de magnitud, el calor que produce el incendio, las cenizas, producen un fenómeno que llaman ionización, que en este caso provocó la caída de la línea. Al dispararse los sistemas de protección, pues se transmite la situación, las interrupciones, en una dimensión que está determinada por la importancia de esta línea. Como lo hemos explicado en otras oportunidades, las líneas de transmisión tienen un carácter radial, es decir, que van desde el Bajo Caroní hacia el norte, y de allí distribuyen o llevan electricidad a todas las zonas del centro y al occidente del país. Es una de las fragilidades que distingue al sistema de transmisión en Venezuela. Por eso, estamos diseñando y vamos a construir una nueva línea que va a unir el Bajo Caroní con Uribante, de manera que el sistema sea un sistema anular, así que cuando ocurra una falla como la que nos ocurrió hoy, el sistema esté abastecido por el sur o a la inversa. Pero eso todavía nos llevará un tiempo en hacer la ingeniería y construir una línea que tiene más de mil kilómetros de longitud. Ahora bien, como lo fuimos informando sucesivamente, la capacidad de respuesta que ha mejorado significativamente en Corpo ALEC, permitió que ya para las 17.33 horas estuviera completamente restablecida la carga a escala nacional. Ahora bien, por razones elementales de estabilización del sistema, anuncio que será necesario hacer un racionamiento esta noche, entre las 7 y 10 de la noche, en todos los estados del país. De manera que entre esa hora, en algunas regiones tendrán interrupciones momentáneas, pero que no tendrán una duración mayor a las 3 horas. Vamos a reducirlas distribuyéndolas en todo el país. Es la instrucción que hemos dado al Centro Nacional de Despacho. La interrupción del servicio afectó prácticamente a todos los estados del país. En el caso del oriente, afectó a Nueva Esparta porque cae la carga también en la línea submarina que lleva una cierta carga desde tierra firme a la isla. Allí en lo fundamental se recuperó también la carga, aunque quedó todavía una pequeña porción de racionamiento. Hubo interrupción en todo el centro, los estados Miranda, Vargas, la región capital. Debo decir que en la región capital, aún con la caída de todas las unidades de generación de Tacoa, Picure, La Raisa, José María España, se mantuvo el flujo de electricidad en 1115 megavatios. Apenas la interrupción fue de unos 700 megavatios para esa hora que se fue restableciendo progresivamente a través de la línea Santa Teresa. De manera pues que fue una falla que se detectó rápidamente, se ubicó rápidamente, funcionaron los sistemas de protección, funcionó la capacidad de respuesta por parte de todos los equipos de Corporex, a quienes me permito felicitar y pues la demostración que hemos tenido hoy es que producto todavía de debilidades que tenemos en el sistema y que hemos reconocido en distintas oportunidades, debilidades que se van superando progresivamente, pues la capacidad de respuesta ha sido demostrada hoy. Y yo felicito a todos los trabajadores de Corporex y del Ministerio de Energía. Ministro, bueno, hay varias preguntitas aquí. Este racionamiento usted ha dicho esta noche, producto de la falla que se produjo, perdón, de la falla que ocurrió el día de hoy, es entre las 7 y 10 de la noche. A ver si puede explicar en detalle cómo va a recibir la ciudadanía, cómo van a recibir los usuarios ese racionamiento. Van a ser cortes, bueno, programados, van a ser cortes por determinado tiempo. ¿Qué precauciones puede tomar la población? Entre las 7 y 10 de la noche de hoy habrá un racionamiento en todos los estados del país. Precisamente para evitar que haya afectación mayor en una u otra región, se distribuyen las cargas en todo el país. Lo deseable es que, dijéramos, en cada sector de cada región, pero eso todavía no estamos en condiciones de hacerlo, lo haremos, y es lo que estamos solicitando al Centro Nacional de Despacho, a fin de que esto pueda programarse, pero dada la magnitud de la interrupción y el tiempo que tenemos por delante para poder anunciar este racionamiento forzado que tenemos que hacer, pues no ha habido tiempo de hacer esa programación para poderlo anunciarla a todos. Pero lo que puedo decir por el momento es que ahora hay ese racionamiento en todos los estados del país en esas tres horas. No es que va a durar tres horas la interrupción, eso se distribuye. ¿Hay algún protocolo de actuación o recomendación para los distintos usuarios, es decir, para las empresas, para los hogares, para los servicios? ¿Hay algún tipo de protocolo o algún tipo de servicio de información que tenga Corpo ELEC o el 171 a nivel nacional? Vamos a tratar de hacerlo desde los centros de despachos regionales, pero en este momento, por la brevedad del tiempo y por lo abrupto de la situación, es difícil decir, por ejemplo, en qué urbanizaciones, en qué barrios va a haberse interrupción. Será temporal, pero todavía no hemos llegado a ese grado de afinamiento para poder hacer el anuncio en las condiciones que tú me pides, Tania. Ministro, se produjo la falla y ahí suponemos nosotros aquí con el desconocimiento que tenemos de la operatividad, hay un tiempo para la restitución del servicio, para reiniciar los sistemas, para que todo llegue a tono. Suponemos que es así, usted nos lo aclara. En este caso, estamos en este momento, en ese proceso, es decir, puede ser que algunos estados o algunos sectores todavía no tengan plenitud del servicio porque se está en esa fase de restablecimiento. No, la carga, de acuerdo con la información que me ha dado el Centro Nacional de Despachos, está restablecida en todo el país. Ahora, dentro de menos de media hora, habrá que comenzar a hacer esos razonamientos que acabo de anunciar. Una última pregunta, Ministro. Usted dice que la causa fueron incendios de los bosques, ¿no?, que generó todo el proceso que acaba de explicar. Hay mucha especulación en las distintas fuentes de información porque se pueden tener, gracias a la tecnología, en momentos como este y a esta hora. ¿Existe la posibilidad de que haya sido una acción provocada o eso lo descarta completamente las autoridades? No puedo todavía dar una información bien sustentada. Por el momento de la inspección que se hizo esta misma tarde, tan pronto ocurrió la falla, se enviaron helicópteros a hacer la inspección de la línea. Lo que se hizo fue el incendio, pero no puedo decir en este momento si fue un incendio provocado. Es probable que esto haya ocurrido, pero no sería responsable de mi parte de afirmarlo categóricamente. De cualquier manera, ese incendio no afectó estructuras, digamos, importantes, determinantes, para el funcionamiento del servicio. Creo que usted lo decía más temprano. Sí, las torres están en buenas condiciones, así como las líneas. Ha sido precisamente de tal condición lo que permitió el restablecimiento en tiempo récord del servicio. Bueno, usted felicitó a los trabajadores y trabajadoras de CorpoELEC. Desde aquí también lo felicitamos nosotros y además de todo el dispositivo que desde el Estado se ha desplegado en tiempo real casi para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Ustedes están, ministro, yo lo veo que está allí como en una especie de sala situacional. Ustedes están en un centro de monitoreo, están viendo todo el país en un mapa para saber qué situación tiene cada uno de los estados. Nosotros tenemos aquí una sala de situación, que es al mismo tiempo la sala de mando del ministro para monitorear todos los días en tiempo real la situación del sistema. Todas las mañanas, a primera hora, se hace una teleconferencia. Tenemos 18 salas en el país. Se están incrementando, de manera que hacemos un balance todas las mañanas de la situación del sistema, así como también las proyecciones de la demanda, la situación de la capacidad de generación, la situación de transmisión, en fin, todos los datos que se requieren para saber el estado del sistema y en consecuencia poder hacer la planificación del día.